¡Gol! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Hinchada loca hoy te ven a alentar! ¡Jumando moza y tomando pecado! ¡Hoy ganamos, perro! ¡Hoy ganamos, hoy ganamos, perro! ¡De Cese, del barro de Cese! ¡Yiii! ¡Fusilado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, sale al sur! ¡Vamos, vamos, vamos, sale al sur! ¡Vamos! ¡Vamos, sale al sur! Pelota todavía para los rayados, quiere girar... ¡Y el tiro! ¡Que esta barra esta loca! ¡Y hoy no podemos perder! ¡Los huevos ganan, los huevos! ¡Los huevos hay que correr! 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 ¡Nadie los vieja! ¡Que sea diferente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!